¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hala! ¡Ha valido la pena supongo! Carroñero, dos carnes... Carroñero, dos carnes... ¡Que carroñe... ¡Eh! Carroñero, dos carnes... Y carroñero, dos carnes... Ahora, guardar otra vez... Porque este juego funciona así... Y... A comer... A comer mucha comida... Mucha carne... ¿Dónde está mi carne? ¿No tengo carne asada? Sí, sí que tengo un montón de carne asada... No sé por qué me gaste esa poción... Carne a la brasa... ¡Mmm! ¡Dios, qué buena que está! Creo que me voy a un burger... Porque esto está buenísimo... ¿Esto podría quedar con Luna luego? A ver... A un burger... ¡Au! Me da otra vez en la muñeca... No sé por qué me duele... Será el síndrome este... No sé cómo se llama... De los tíos que se pasan toda la vida jugando al PC... Y luego les duele un montón... ¿Qué veo ahí a lo lejos? Veo una especie de torre... ¡Ah! Vale, eso es el campamento nuevo ya... ¡Madre! No se vio que estoy tan cerca... A ver... ¿Dónde estoy en el mapa? Estoy prácticamente en la mina... Vieja... Y ahí a la izquierda... Es ya el campamento nuevo... Como podéis ver... Sí, creo que lo he mencionado en un capítulo... Anterior... Pero por ahí no puedo pasar de momento... Porque hay moscas de sangre... Y además esa no es la entrada más eficiente... Al campamento ahí no conoceré a nadie... Tengo que entrar por la puerta principal... Que de hecho me dejan sin problemas... No te van a decir nada de que tú no puedes entrar... O tienes que pagar mil pepitas de mineral... Si no, no te dejamos pasar... Estos son majos y dejan pasar a cualquier persona... Aquí guardo otra vez... Porque tengo a estos carroñeros delante... Que los voy a matar otra vez... Otra vez no, bueno... Voy a matar a estos también... Porque... Experiencia, tíos... Experiencia... Mierda... Me he fallado un poco... Au... 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 Joder... Me dejan atacar... Malditos... Ya tengo que comer otra vez... Bueno, al menos gano más carne de la que pierdo... Así que... Nada más la experiencia es buena... Venga, voy a arriesgarme y voy a matar a ese también... Está solo, ¿verdad? Sí, parece que está solo... No tiene compañía... Es un Forever Alone... Pobrecito... Al menos va a morir pronto... Así no tiene que vivir su vida miserable... Estoy sangrando... ¡Sip! Lo he conseguido... Más dos carnes... Ahora comer... Una carne... Y dos carnes... Y tres carnes... Estoy lleno de comida... Ahora guardar... Otra vez... Hay una cueva aquí... Pero me da un poco de mal rollo investigarla... No sé qué puede haber ahí dentro... Creo que nunca entré en estas cuevas de estos bosques... No sé... Siempre me da un mal rollo... Impresionante... Al menos he cogido unas plantas... Hay dos ratopos... Y hay algo extraño justo aquí delante... No sé si puedo arriesgarme a cogerlo... Voy a hacerlo... Venga, que ya he guardado aquí al lado... Hay una poción... Y una cerveza... La cerveza es la mejor poción... Placa... No sé qué es una placa... Jarra... Y poco más... Bah... Parece que no hay mucha cosa... Ya vendré aquí luego cuando tenga espadas mejores... Y armaduras y cosas... Porque de momento no vale la pena morir miserablemente... A manos de ratopos... A garras de ratopos... Siempre digo manos... No hay manos en realidad... Hacen sonidos raros... Hacen... Y cosas así... Un barril en el suelo... Y aquí a la derecha está la vieja mina... Cuánto tiempo sin visitarla... Madre mía... Años y años han pasado... Desde la última vez que pisé... Estas colinas virtuales... Que juegas al gotic... Madre mía... En serio... Trae unos recuerdos impresionantes... Y no parece tan mal hecho... Es que fijaros el suelo... Es una mierda de suelo... Las texturas son un asco... Pero aún así... Parecen... Normales... Parece un juego... Vivo... Y no... Un juego súper retro... Súper asqueroso... No sé... Tiene algo de estilo este juego... Que... Hace que sea así de... Bueno incluso tras todos estos años... No sé... No sé si es sólo mi nostalgia... O de verdad es así para todo el mundo... Pero... Podría ser sólo mi nostalgia... ¡Ah! Han llegado los hermanos por fin aquí... Jaja... Cabrones... Sí... Gornadrak... Este es el que vi antes... Podría haber ido muy diferente... Un infante... Y no ha sucedido nada... ¿Qué hay aquí dentro? Es la vieja mina... Jaja... He llegado por fin... He llegado... Madre mía... Y ni siquiera he ocupado dos capítulos... A partir del... Segundo... He ocupado sólo... Este adicional... ¡Anda! Las paredes de... Desde aquí a lo lejos... Las paredes esas de... La cueva... Parecen bien hechas y todo... Este me va a decir algo seguro... Drake... ¡Nadime cosas! ¿Puedes contarme algo sobre la mina? Bueno, la parte en la que estamos es el pozo principal... Un sistema de pasarelas... Lleva hasta el fondo... Y por todas partes se cava para extraer mineral... Pero tienes que tener cuidado... También hay... Aquí hay muchos reptadores... Bah... Reptadores... En el fondo está la fundición... Fundimos parte del mineral para usarlo aquí mismo... Sí, sí, sí... Eh... ¿A qué tengo que estar atento en la mina? Sobre todo los reptadores de la mina... Son bestias peligrosas... Tuvimos que abandonar unas cuantas cuevas por su culpa... También se han comido unos cuantos cavadores... Háblame de los reptadores... Con una boca tan seca... Traeme una cerveza y te hablaré sobre los reptadores... No le voy a dar la cerveza, ¿para qué? Silla... Silla... Adiós... Silla... Ha... Pues... Mesa... He ganado... A ver... ¿Quién eres tú? Eres un guardia... No tienes nombre... Tú eres Glenn... Dime, Glenn... ¿Tienes algo importante que contarme? ¿Qué debo tener presente cuando esté en la mina? Ten cuidado de los reptadores... Cuando más abajo llegues, más cerca estarás de sus bestias... No sé por qué no sé leer hoy... No se, Billy Ors, no puedes escuchar... ¿En qué? Básicamente dice... No, mierda, ya le he dado sin querer... Básicamente dice lo mismo que... Que el otro tío... No sé por qué debería darle una cerveza al otro... Por información tan básica, ¿vale? Son bichos muy peligrosos y... ¿Y qué? Si no me dices... Ah, aquí abajo... En las coordenadas 45, 46... Tienes una espada que te permitirá matarlos de un tiro... Pues como... ¿A que no le voy a dar una cerveza? Cambio de información... Tanto sumamente inútil. A ver, ¿tú quién eres? Santino. No me suena. ¿Comerciar? ¿Qué tienes? Tiene ganzúas. No las quiero ahora. 50 pepitas. Tampoco las quiero ahora. Y birotes. Nada, no quiero nada en realidad. Hostia, ¿cuántas pepitas tienen ahí detrás? Fijaros en esos montones. Toma ya. Ojalá pudiera robarlos. Lo que me fastidia mucho en estos juegos, en el WoW y en todos los juegos de rol, es que siempre ves un montón de tesoros por ahí. En el Sacred, por ejemplo. Pero solo puedes coger un par de trocitos. No puedes llevártelo todo. No sé por qué. En el WoW, por ejemplo, vas por el mundo y ves un enorme alijo de oro allí. De un dragón o algo. Y tú al dragón lo matas de un tiro porque es de nivel súper bajo. Pero luego no puedes coger nada de ese oro. Así que es un poco... ¡Hostia! No sabía que aquí me caigo. Bueno, da igual. Pero es lo que hay. Es lo que hay en estos juegos. Lamentablemente. Si no, podría coger ahora 10.000 pepitas de mineral. Mataría al subpropietario y sería súper rico. Me iría de vacaciones al sur. O la playa. No me gusta la playa. Me iría más bien al norte. A la nieve. Estoy recogiendo setas del infierno. No sé ni para qué las quiero en realidad. Pero ahí están. A ver, me he caído aquí. Vale. Bueno, podría haber bajado la escalera. Pero no lo hice. Vale, ahora tengo que buscar el tipo este. Voy a guardar otra vez. Tengo que buscar el tipo. ¿Cómo se llamaba a propósito? Prueba de fe. Graham me dará un mapa. Ian me dará... Ian. Se llama Ian. Vamos a buscar a Ian. Vale, esto no tiene buena pinta. Aunque hay mineros aquí no puede ser tan malo. Las minas del Gothic son realmente enormes y peligrosas. No sé si lo he comentado ya. Si el mundo de fuera parece pequeñito y con muchísimos peligros concentrados en zonas muy concentradas, El mundo del subterráneo del Gothic es aún peor. Está lleno de pasadizos, de bichos súper asquerosos, de bichos súper fuertes y... Es prácticamente un laberinto. Cada mina. Porque hay muchísimas minas. Además, Ian se ha conectado al Skype y me ha buggeado la pantalla. Pero... No pasa nada. ¿Veis? Aquí tienen sacos de comida, pero yo no puedo... ¡Sniper! Es un sniper. Y se ve a través de mi cuerpo. ¿Qué tal? ¿Cómo son las cosas? Tengo una proposición que hacerte. Te doy 10 de pito si consigues que Aaron deje en paz el cofre. Fin. ¡Veis luego! ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy mirando a los caudores como Snipes para asegurar que mantenga las manos alejadas de mi cofre. O sea que su único trabajo es vigilar su propio cofre. Y le pagan por ello. Los caudores han encontrado una pepita de minera enorme. ¿La vida que hay... Eh... ¿Ampones en la mina? Me manda Ian. Debes ir a verla enseguida. ¿Ianssen? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Quiere recompensarte? ¿Te matará? Ni idea. Voy a decirle ni idea. Te lo dirá en persona. ¿Es que me diría algo así? Entonces iré a verle. Déjame pasar. Voy a guardar, a ver si puedo robar yo el cofre. Porque no quiero... A lo mejor hay más de 10 pepitas ahí y voy a coger solo 10. Mierda. Ya me están matando. Pues nada, vete de aquí, tío. Nada, vete. Venga, corre. Que Ian te va a matar, si no. Corre. Mira, además así sé dónde está Ian. Así que está aquí abajo. Venga, tío, vete. Sí, cáete por ahí. Ah, pensaba que era un abismo. Ya no me puedes ver, ¿verdad? No me puedes ver. Ni de coño me puedes ver. Pero seguro que estos tíos son como ojo loco moody. Pueden ver a través de la madera. Ah, pues no. La ganzúa se ha roto. La ganzúa se ha roto. Joder, voy a romper todas mis ganzúas. No puedo romper esta caja. No puedo abrir esta caja. Vale. Voy a cargar porque no quiero gastar todas mis ganzúas en una caja que no puedo abrir. Tengo que subir mi habilidad de abrir cerraduras. A ver, ya está. Ahí ves 10 cepitas. Ah, una cosa más. También tengo la llave de su cofre. Te las dejo nada más que 30 pepitas. Venga, voy a comprarla. A ver qué hay dentro. Siempre me voy a meterles una por la... Le gusta joder a los guardias, básicamente. No, está mal, no está mal. Es un tipo majo al final. Pues nada. Como que... A ver qué hay dentro. 72 pepitas. Un netizo de curación y una cerveza. Ha valido la pena. Encima me dio experiencia. Pobrecito el tío. ¿Sospechará de mí? Me pregunto. Seguro que sí. Voy a guardarlo en la otra ranura entonces. Sozo un loop. Muy bien. Ahora voy a bajar a hablar con Ian. Esto es muy tenebroso. Creo que sería divertido vivir en un mundo de gothic. Es un mundo muy interesante. Tiene un poco de magia, pero... Tiene una pinta tan sumamente realista que te lo creéis... Muchísimo más que otros mundos de... De fantasía medieval. Porque en otros mundos es que se pasan demasiado con... El irrealismo. ¿De Riven? ¿Hiervas de Riven? Ah, The Raven. Yo no soy Riven, soy Riven. ¡Ulbert! No, a ver. Bueno, a ver. Con Ulbert no me gusta su nombre. Eh... No está Ian. Vale, ahora este se va a quejar. De mí, ¿a que sí? No va a decir algo. No va a decir algo. ¡Oh, mierda! Si intentes hacer una mierda de mí de nuevo... ¡Lo has tenido! ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Oye, ¿no echas en falta tu llave? Le voy a troblear encima. Hey, ¿no te pierdas la llave? ¡Efectivamente! No quiero ni pensar cómo es que sabes de la existencia de la llave. Pero te daré 20 pepitas si la recuperas. ¡Toma! ¡Ya! ¡Sí, eso es! Pero será mejor que tengas cuidado en el futuro. A partir de ahora te estaré vigilando. ¡Madre mía! O sea que... He gastado 20. La he vendido por 30 luego. O sea que he ganado 10 al final más 72 de lo suyo. Impresionante el negocio. ¡Ian! Hola, Ian. ¡Qué feo eres, Ian! ¿Eres Ian, el capataz de la mina? ¡Sí! ¿Pones un hombre en la cabeza? Sí, soy Ian y esta es mi mina. Así que no toques ni rompas nada. No es la mina de Gómez. No, no voy a trolear a este. Me manda Diego. Vengo a recoger la lista. De acuerdo, aquí la tienes. ¡Ya está! Es que se empieza con el reparto. ¡Ya está! No causo desproblema. Pues, vale. Acabo de conseguir la lista que me pidió Diego. Esta era mi prueba de fe. Simplemente correr hasta aquí. Decirle, hey, me manda este tío. Dame la lista. Vale, tómala. Pedazo de quest. Pero bueno, he ganado un poco de experiencia. He ganado un poco de pasta. Tengo un nivel adicional. Y creo que cuando complete esto tendré otro más. A ver cuánto me queda por el siguiente. Bueno, me ha quedado bastante, la verdad. ¿Soy nivel 3? Sí, soy nivel 3. Y nada. No sé si ahora me dará tiempo en este capítulo. Para llegar al campamento viejo. Espero que sí. Si no, pues ya en el siguiente. De hecho voy a ver cuánto tiempo estoy grabando esto. Bueno, se está alargando demasiado, supongo. Ya no me dará tiempo para volver ahí y hablar con Diego. Así que ya sabéis, esta es la parte 2 de camino hacia la mina. He conseguido la lista, la prueba de fe completada. ¡Ja, ja, ja! Prueba de fe completada. Y ahora simplemente tengo que completarla. Bueno, pero si acabo de decir que la tengo completada. No, ahora simplemente tengo que entregar la lista y unirme al campamento viejo. Por fin seré un miembro honorable de la sociedad minera. De Gothic, coño. Sí, eso. Y nada, como siempre, si tenéis alguna pregunta o algo, dejadme un comentario aquí abajo. Si os ha gustado el vídeo, dadle like favorito y suscribíos a mi canal. O como os plazca, nos vemos cuando yo ya sea un miembro del campamento viejo. Hasta la próxima.